Y es la verdad que el uno al otro se tiene, porque ellos sienten, viven de amor, un amor que brilla por siempre, se les nota que se quieren, dame, dame tu sonrisa, hoy que vivo enamorado, por más parte de mi vida, y por siempre quiero que esté a la vena mía, dame, dame tu sonrisa, hoy que vivo enamorado, por más parte de mi vida, y por siempre quiero que esté a la vena mía. Que eres especial, que lo sabes, que te quiero con una, que te quieres decir que estás para esto, que no nos trae mérito ni miro de tu madre, es tuyo, porque esto es de la novia, no se guarda nadie más, ni el padre ni la madre, es tuyo, que lo mereces, que te quiero morir, que te quiero. ¡Aplausos! 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 Dame, dame, dame tu sonrisa, porque vivo enamorado, por más parte de mi vida, y por siempre quiero que esté a la vena mía. Uf. Dame, dame tu sonrisa, porque vivo enamorado, con más parte de mi vida, y por siempre quiero que te haga ver a mí. Dame, dame tu sonrisa, porque vivo enamorado por más parte de mi vida, y por siempre quiero que te haga ver a mí. Gracias por ver el video.